¡Vamos, barato, barato! ¡Aprovechate! ¡Vamos, niña! El más antiguo de Europa. ¿Este mercadillo? Este mercadillo, el más antiguo de Europa. ¿Y cuánto dinerillo creen ustedes que se van a dejar hoy aquí? Pues no, lo que se te dice, yo traigo 500. ¿Qué es lo más curioso que podemos encontrar en el mercadillo de la calle Feria? Pues el tirachina, precisamente. Eso es de mi generación. Alina, ¿tú sabes manejar esto? Más o menos. ¿Y por qué colecciona usted moneda? Porque el chocheo me ha dado por ahí. Aquí podemos encontrar lo que uno menos espera. Aquí, como digo, aquí lo mismo te fría un huevo que te fría una corbata. Un mercadillo que es una caja de sorpresas e historia viva de la ciudad en la que enseguida nos vamos a perder aquí, en Andalucía Directo. Soy Sara y hace un mes dejé mi tierra, que es Segovia, para venir a abrir el único supermercado que hay en Gobernador. Y antes tenían que ir a 20 kilómetros a comprar. Pero ahora, pues cojo mis cestillos y voy y ojeo y me traigo lo que quiero. Y quiero yo que me enseñes aquí tu pueblo, tu gente. ¡Mira qué gente! ¡Viva Gobernador! Sara ha devuelto la vida a este pueblo, a Gobernador de apenas 200 habitantes. Ha reabierto el supermercado que llevaba siete años cerrado y se lo están agradeciendo. Nos vemos en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. ¡Venga, vamos ahí! ¡Un reaño feliz! El mercado de Andújar cumple 75 años de historia. 75 años y los que nos quedan. Con los 75 años regalamos, regalamos. Usted ha trabajado aquí toda la vida, ¿no? Toda la vida. Porque también es bonito, ¿no? Seguir con el legado familiar. Bonito y además te llena mucho. Para mí es un orgullo. La verdad es que somos ya una familia. ¡Con los 75 años los mejores de todos! ¡Cumpleaños! El mercado de Andújar cumple tres cuartos de siglo. 75 años y están de celebración. Le contamos todos los detalles en unos minutos. ¿Dónde? ¡En el año de Andújar Directo! ¡Qué buena pinta tiene esto, eh! No sabía que a este desfile se podían traer caballos. Es que lo llaman mucho al gimnasio. La reina del desfile. Vaya, y de la casa, ¿eh? Tiene como cuatro metecillos nada más. Se ve como un chico. Es nuestro bebé. Es nuestro bebé. Dalía celebra su fiesta del Cristo de la Luz. Y además de un desfile de mascotas, ha habido una pedaza de traca repartiendo regalitos. En un ratito lo vemos como siempre aquí, en Andalucía Directo. En el programa 6721, esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes para servirles. Comenzamos con una noticia que nos ha conmovido a todos. Hoy hemos sabido que una madre ha acabado con la vida de su hijo. Un bebé de solo cuatro meses. Según ha declarado una vez que ha sido detenida, lo hizo porque el niño no paraba de llorar. Ha ocurrido en el barrio de San Jerónimo, en Sevilla. Teresa Núñez, ¿qué más sabemos de esto? Sí, Modesto, así es como apuntan los hechos. Ocurrieron a finales del mes de julio en un piso de la barriada de San Jerónimo, en Sevilla. Pero no trascendieron porque en un primer momento no se apreciaron signos de violencia en el cadáver. La madre confesó el crimen cinco días después a la policía argumentando que el bebé no paraba de llorar por lo que lo había golpeado y después asfixiado, acabando así con su vida. En el momento de los hechos, el bebé tenía tan solo cuatro meses de edad y ahora su madre está en prisión imputada por un delito de homicidio, una calificación que puede variar a asesinatos según se determine en la fase de instrucción. Más noticias de este triste asunto tendrán en Noticias 2 de Canal Sur Televisión. Y en Málaga también hemos sabido del fallecimiento de una persona mayor, un anciano, que ha recibido varias puñaladas de su hijo. Ha muerto debido a la gravedad de las heridas. El agresor tenía una orden de alejamiento de su padre y contaba con antecedentes por malos tratos en la familia. Juan Carlos González, ¿qué más sabemos? Pues sí, no ha podido superar este hombre la gravedad de las heridas que le ha provocado su propio hijo. Fue otro hijo de este anciano el que dio aviso a los servicios de emergencia y también a la policía advirtiendo de que su propio hermano estaba agrediendo, atacando a su padre con un cuchillo. Los efectivos sanitarios trasladaron a este anciano al hospital clínico donde fue operado de urgencia, pero contaba con seis graves lesiones en el tórax, seis puñaladas que finalmente le han costado la vida esta madrugada. El presunto agresor, su hijo, un hombre de 41 años, intentó huir del lugar de los hechos en cuanto cometió la agresión, pero consiguió ser detenido poco después por la policía local. Hay antecedentes previos de otras agresiones cometidas por este hombre sobre su padre y de hecho un juez había decretado, como dices, una orden de alejamiento para proteger al anciano que finalmente ha fallecido. Era un hombre muy querido, muy conocido en Campanillas y así lo han vivido sus vecinos. Mi marido aparco el coche aquí. Y escuchó los gritos de auxilio y entró pues sin saber lo que se iba a esperar. Y entró y se encontró a Paco en una escena bastante mala. Paco era una bellísima persona, estaba aquí todos los días vendiéndonos su fruta, su verdura, querido por todos los vecinos. Y en medio de tanta maldad la vida se abre paso en las calles de un pueblo de la provincia de Cádiz. Se ha echado a la calle hoy la población de Algar. Vean estas imágenes. Todo el pueblo en la calle principal esperando la llegada de un joven de 21 años. Daniel, que venía del hospital después de haber estado un mes en coma. Los médicos lo tenían muy complicado. Parecía que se nos iba la vida de este chico que sufrió un gravísimo accidente de tráfico el pasado día 4 de agosto. Pero finalmente se produjo el milagro sanitario y Daniel ha recibido el alta esta misma tarde. Y la gente se ha echado a la calle para compartir su alegría con la familia. Muchísimas felicidades, qué imagen tan hermosa. Y qué alegría más grande para los amigos, para la familia y para toda la población. Imágenes de esta misma tarde. Imposible evitar la emoción. Y hablamos también de la polémica que hay en Almería por la restauración de la Virgen del Mayor Dolor de la Hermandad del Gran Poder. Las redes sociales están que arden y es que después de esta restauración la imagen ha vuelto a la iglesia del barrio de Zapillo y parece que los vecinos no están muy contentos con el trabajo que se ha hecho. ¿No es así, Alberto? Sí, ha pasado que la nueva imagen restaurada ha sorprendido a muchos devotos. Precisamente por eso, porque parece nueva. Y es que el rostro dista mucho del original que data de 2005 y fue elaborado por el imaginero sevillano David Valenciano. Y es curioso, porque ha sido el propio David Valenciano el encargado de llevar a cabo la restauración en su taller de Sevilla durante más de un año. Y él ha confesado que este cambio se decidió hacer porque ahora goza de mejores materiales para mejorar la obra y porque él mismo también tiene ahora más experiencia. Sin embargo, como tú decías, opiniones divididas. Lo que queda claro es que esa nueva imagen del mayor dolor que ya reposa en la parroquia de San Pío X de Almería no ha dejado indiferente a nadie. Esto opinan algunas vecinas y también el propio autor. Voy a ir a ver a la Virgen, a ver cómo está, si está lo mismo, si ha cambiado y si estamos contentas. Yo la tengo al lado y no voy a menudo y eso, de vez en cuando cuando está abierta y puedo escabullirme voy un poquito a ver Cristo del Gran Poder y la Virgen. Y no, la veo más guapa, más eso, pero bien, ella. Yo he hecho el trabajo lo mejor posible que he podido hacerlo, con mucho corazón y con mucho mimo y con mucho respeto. Lógicamente yo he aportado lo mejor de mí en esa imagen, en esa restauración. Entonces ha sido sustituir lo malo por lo bueno, en mayor calidad. Y lógicamente ha ganado en estética, eso es evidente. Quien diga que no, es evidente que la Virgen está más bella. Bueno, y en Almería también vamos ahora al poniente, a Dalías, en donde se celebra la fiesta del Cristo de la Luz y un año más se quemarán más de dos toneladas de pólvora. El domingo será el día grande, pero hoy hemos tenido un adelanto para los más pequeños de este pueblo almeriense. Dalías sigue celebrando su fiesta en honor al Cristo de la Luz y hoy toca ¡Desfile de Mascotas! No sabía que a este desfile se podían traer caballos. Es que lo llaman mucho al gimnasio. Y no hay mucho de comer, ¿no? Come mucho. Alma, qué bonito el pollito. Es que me lo como, pero de broma, ¿eh? Me lo como de broma. Ya, es que es muy bonito. Tiene como cuatro mesecillos nada más. Se ve como un chico. ¡Ay, cómo ronronea! Sí, está a gusto, está a gusto. Oye, aquí en este desfile vosotros animales aparen, ¿no? Aparen, sí. Y este gato jicio, que es que es una joyita, ¿eh? Eh... es nuestro bebé. Y tiene un tacto que no voy a decir a qué me recuerda, pero es un tacto muy especial, muy especial. A la piel de un abuelillo. ¿Cómo se llama el perrete? Chester. Oye, ¿vais a juego los dos que parecéis superhéroes con la capa? Claro. ¿Tiene ganas de la traque, de coger regalitos? Sí. Sí, pero ella tenía mucha ilusión de decir que quiere salir en la tele. ¿Quiere salir en la tele? Sí. Yo te saco en la tele porque tú eres guapísima, y Lenia también, y soy una pareja, vamos, pa' comeros. No sé quién tiene el mejor bigote, ¿si la mascota o el dueño? Bueno, yo creo, no soy el dueño, es de mi nieto, pero yo creo que son similares, son similares. La mascota se parece a su dueño. Siempre, siempre he sido así. La adoptamos hace dos años y estamos muy contentos con ella. Es que al lado de este perro yo no puedo salir porque es que salgo perdiendo, las comparaciones son odiosas, mira qué maravilla. La reina del desfile. Vaya, y de la casa, ¿eh? Pues yo no quería ser menos, así que aquí estoy con este amiguito que es que vamos, está pa' comérselo. Lo único que he rascado, los niños de Dalí, es que son especialistas en traca, no me han dejado nada, arrasan con todo. Esto es un aperitivo para los niños, una forma de animarlos a que le pierdan el miedo al fuego y vamos, desde que éramos pequeños la traca era como un preámbulo para que luego nos fuese gustando los petardos, los cohetes, las terrazas y, por supuesto, por luego ver el domingo lo que hay aquí. Para todos los daliense es algo, siempre se dice igual, es inexplicable, pero es verdad, es que hay que venir aquí para verlo. Esto está ya repleto de peregrinos que llegan desde todos los puntos de la comarca, de Andalucía, de fuera de España y de fuera de España también. Así que esto ya es imparable. Las predicciones meteorológicas dan muy buen tiempo y vamos a disfrutar del Cristo de la Luz en esta plaza llena de cohetes y llena de peregrinos y devotos, que es lo que se merece. A las 10 lo veremos el próximo domingo en Canal Sur Televisión. Es un espectáculo cada año esta fiesta cargada de tradición. Bueno, y como marca la tradición, empiezan los comedores escolares. Los más pequeñines comen en el cole. Vean esto. Manuel, me faltan tres individuales. Marchando, se tiene yo. Y los negocios de catering están, ya lo ven, en plena ebullición. Van las judías del segundo plato, ¿vale? Del pollo. Tenemos cinco colegios y allí donde ya empezamos un poco a tener muchísimo trabajo. Los menús salen de aquí al cabo del día. Aproximadamente unos mil doscientos. Chucu, chucu, viene el tren, vamos todos a comer. Alejandro, ¿qué vas a comer hoy? Poquillita. La comida de hoy es un poquito complicada porque le cuesta pinchar la pasta con el tenedor y llevársela a la boca. Pues dos veces a la semana viene pescado, dos veces viene carne, otras veces viene huevo. Pero ¿cómo se consiguen los menús saludables para nuestros peques? Y lo más importante, que se lo coman todos. Quédense que se lo contamos ahora aquí, como siempre. En Andalucía, directo. Juan, estoy con un agricultor experto en la UAS Alema porque empezó usted muy pequeñito. Pues sí, muy pequeño porque no había otra cosa, nada más que la viña y ahí comíamos toda la gente, toda la familia. ¿Qué va a presentar el concurso? ¡Oh, hay muchas cosas! ¿Qué va a presentar? Muchas cosas, mira, tengo aquí todas las tomateras, he sembrado las calabazas, he sembrado los calabacines. Esta es mi calabaza. ¿Cuánto crees que pesará? Pues este pesa cinco, cerca de seis kilos. ¿Pero hay competición o no? Sí, sí hay competición, al máximo siempre. Porque más que un concurso de fruta y verduras, esto es una seña de identidad. Aquí en la Feria de Bollollos, Par del Condado, lo vamos a celebrar con todos ellos aquí. ¡En Andalucía, directo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué va a bailar, chiquillo! Eso es una fruta tremenda. Bueno, vamos en directo, mientras tanto a Sevilla, porque menuda idea original la que hoy me trae mi prima Tere. A ver de qué va esto, Tere, cuéntame. Pues Modesto, los amantes de la pintura, de la cerámica, del café y como yo, los amantes de la tarta para merendar, para desayunar y a la hora que sea, están de enhorabuena con este espacio que acaba de abrir su puerta hace poquito tiempo, el 3-4 de septiembre, en pleno centro de Sevilla. Es un espacio que, como estás viendo, ofrece la posibilidad de pintar tranquilamente, en familia, en unas mesas maravillosas para ellos, con todos los colores, con acuarelas, con platos, cazas, lo que sea. Y además, desayunar o merendar. Sí, 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 como te lo cuento. O sea, estás pintando y estás tomándote el cafelito. Y claro, hemos pasado por la puerta. Sí, sí, a mí el café todavía no me lo han traído, pero vamos, yo creo que en breve el camarero me va a hacer caso, porque se lo pedí hace un ratito, pero digo, espérate que venga mi primo Modesto y lo comparto con él. Y bueno, y aquí estoy, que yo no soy muy avanzada en las artes artísticas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, acéptate aquí conmigo, en serio. Pero digo, voy a dibujar algo y a ver si mi primo Modesto y los que están en casa aciertan de aquí al medio cafelito lo que estoy dibujando. Pero la verdad es que mira, la acuarela, yo he cogido el color en negro, el verde, tú haces así. Es muy poco como para averiguarlo, es una M, ¿no? No, pero espérate que yo... No, no es una M. Sí, de momento eso parece, es una M, que pueden ser muchas cosas, pero vamos, ya te digo yo que yo no soy muy avanzada, pero que cuando volvamos, tú de esto te vas a dar cuenta de lo que es, ya lo vas a ver. Mira, mira el suyo, a ti te saliendo espectacular. Fíjense ustedes, o sea, se está pintando la pieza de cerámica y mientras uno se toma el cafelito, la merienda, o ese cafelito, tiene una pinta del cafelito. Entonces, ahí está, se la ha apurado ya el cafelito. Bueno, pues enseguida volvemos y lo contamos todo y vemos qué tal le va a Tere con sus artes artísticas. Pero mientras tanto, qué bueno, me tomaría yo un cafelito contigo ahora. Bueno, vamos ahora a la comarca de los Montes, a Granada, a Gobernador, un pequeño municipio de apenas 200 habitantes. Allí son todos gobernadores, porque ese es el gentilicio. Y están de enhorabuena. Una señora ha decidido emprender y ha acogido el supermercado del pueblo. Siete años llevaban los vecinos sin supermercado y lo han celebrado a lo grande. Y como esto a nosotros nos parece una noticia importantísima, hay que contarla. La historia de los pueblos la hacen su gente, las de toda la vida y también las que vienen a cambiarlo todo. Venga niña, que tenemos que ir a la compra. Vamos, venga, vamos. Que vamos a comprar. Y esta es la historia de cómo la reapertura de un super puede unir a todo un pueblo. Siete años hace que quitaron el que había y hasta ahora hemos estado sin supermercados. Teniendo que depender de que nos lleven al pueblo de al lado a comprar lo más mínimo, una cabezerilla. Madre mía. ¿Y desde cuándo tenéis supermercado abierto? Pues llevamos, ¿cuánto? Pues sobre un mes. Un mes poco más o menos. Un mes poco más o menos. Oye, ¿y ha sido Sara que se ha venido desde dónde? Desde Segovia. ¿Abría el supermercado? Abría el supermercado. Un gesto de valentía que este pueblo quiere agradecerle. ¡Qué maravilla! Tenéis que estar súper contentos para hacer esto, ¿no? Nada, muy contenta. ¿En qué ha cambiado vuestra vida que esta mujer haya abierto el supermercado? Pues mucho. O sea, ¿antes quién te hacía a ti la compra? Pues a mí mi nieta, que vive en Granada. Oye, ¿cómo estáis contentos en Gobernador? Mucho, mucho. Ella no sabe nada, ¿no? No. Me encantan estas cosas. Vámonos. Vámonos. Pido unos segundos a los vecinos porque no puedo esperar para conocer a nuestra protagonista. Y tú eres Sara, la famosa Sara que tiene el oco perdida al gobernador, ¿no? Hola, buenas. Buenos días, ¿de dónde eres tú? Yo de Segovia. Pero llevábamos aquí en Andalucía como seis años. Nos quedamos los dos en el paro, mi marido y yo. Y ya, pues dijimos, pues venga, vamos a buscar en el mapa, en Andalucía, que nos gustaba. Tras. Y salió Granada. Yo me dedicaba a la venta ambulante y vendía embutidos y frutos secos. Y el alcalde me lo propuso. Que me dijo, bueno, pues, ay, Dios mío, que tonta soy. No, mujer. ¿Pero por qué te emocionas? Porque me han dado aquí mucho cariño. Y es muy difícil estar en un sitio que no es... Totalmente. El tuyo. Sí. Fíjate que yo estoy mirando para atrás y veo allí a dos personas que se están emocionando tanto como tú. ¿Quiénes son ellos? Pues mis padres. Oye, qué difícil que la niña os diga, lo cojo todo y me voy para Andalucía. Dificilísimo. Y muy triste. Hay que ser valiente también. Y trabajadores. Y trabajadores, mucho, mucho. Y quiero yo que me enseñes aquí tu pueblo, tu gente. Mira qué gente. Álvaro, tú te has venido con tu madre. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo te trata el pueblo? ¿Cómo has vivido en un público de 200 habitantes? ¿Cómo es la gente de Gobernador? Me tratan muy bien. La verdad es que estoy muy agradecido con ellos porque son muy buena gente todas. ¿Cómo es la suya? Muy buena. Muy agradable. Muy simpática. Y a nosotros nos ha hecho mucho apaño. La vida que da un supermercado. Lo básico. Parece que no. O no, señora. La vida que da un supermercado, ¿verdad? Mucho, mucho. Porque nosotros venimos de Elche. Me tiro a mi tierra y vengo aquí a pasármelo bien y a disfrutar. Y ahora con una segoviana. Y ahora con una segoviana. Cuando me lo ha dicho me he quedado... ¡Ah, no le he dado! ¡Vamos, me he quedado que no! ¡Viva la gente valiente! ¡Viva! Y viva este pequeño pueblo que debe ser ejemplo de cómo recibir a todo el que necesita emigrar. Salud, dinero y amor. Pues ya tenemos supermercado. ¿Quién iba a contar las noticias si no Andalucía Directo? Claro que sí. Hay que estar ahí también. Apoyando a esa España vaciada de la que todo el mundo habla últimamente. Y de la que nosotros hablamos aquí desde siempre. Bueno, a continuación vamos a perdernos en un mercadillo que es historia de España. Especialmente historia de Andalucía. El mercadillo de los jueves de la calle Feria de Sevilla. Dicen que es el más antiguo de Europa. De hecho se reguló a finales del año 1200. Fíjense, cuando hicieron lo del poema del Mio Cid. Bueno, pues se pone todos los jueves del año. Menos los jueves santo. Y da igual que sea verano o que sea invierno. Siempre está lleno. Hasta allí se ha ido mi sobrina. El más antiguo de Europa. ¿Este mercadillo? Este mercadillo, el más antiguo de Europa. Desde los tiempos media vale. Hay ya escrito que se montaba aquí el mercadillo. ¿Cómo empezó? Pues bueno, era sobre la calle Feria. Que era un paso de muchísima gente, mucha, mucha gente. Y una alegría. Empezaron a poner tanto como muebles, hasta frutas. Aquí el mercadillo antes empezaba, cuando está la iglesia de San Juan, de La Palma. La iglesia, el bar que está frente por frente. De ahí llegaba el mercadillo. Y después reme de tantos años trabajando. ¿Qué nos hace mantener ese brillito en los ojos? Porque me gusta mucho. La antigüedad es, me gusta la venta y me encanta vender. Aunque me tenga que levantar temprano, aunque tenga que estar, me gusta mucho vender. Porque además esto es una caja de sorpresa. Aquí podemos encontrar lo que uno menos espera. Aquí, como digo aquel, aquí lo mismo te fría un huevo que te fría una corbata. La cartera de Sevilla, tenemos el escudo este. Aquí, por ejemplo, que a mí me pueda gustar, interesar. Pueden ser a lo mejor algunos marcos, que pueden ser baratitos. Es súper propio porque acabo de comprar una jarra, que se paga al sur, que pone Andalucía. Y cada vaso de chupito es una provincia de la comunidad autónoma. Y se la vamos a regalar a un amigo, que es su cumpleaños, Granada. Yo soy de Córdoba. ¿Esperemos que tu amigo no esté viendo Andalucía directo? No, no, no. Está viniendo de viaje. Es para otro amigo, es para otro amigo. O sea que le va a caer por sorpresa. ¿Qué es lo más curioso que podemos encontrar en el mercadillo de la calle Feria? Pues el tirachina, precisamente. Que eso es de mi generación. Yo jugaba con eso de pequeño. Eso a los jóvenes nos queda ya... Yo creo que sí, además yo creo que ya está prohibido. Que no quiero decir yo que usted no sea joven, ¿eh? No, no, yo lo soy. Tengo 20 años ahora. Alina, ¿tú sabes manejar esto? Más o menos. ¿Qué significa más o menos? Eso me acuerdo que mi papá tenía una en casa. Entonces sí, iba con un filtrito que se le ponía ahora, ¿no? No me acuerdo muy bien dónde, pero sí me acuerdo de que tenía algo. ¿Pero sí te acuerdas de tu padre? Sí. Un mercadillo que es un punto de encuentro para distintas generaciones. Desde luego, aquí normalmente suele venir un montón de gente, se echa un ratito muy bien, muy bueno. Porque Lucía, al final algo siempre cae. Algo siempre. Yo lo he visto, me ha gustado, estaba baratillo y he dicho me lo llevo. ¿Con quién has venido? Con mi amiga Teresa. Y vaya planazo, ¿no? Hombre, claro, que a usted nos encanta venir por aquí, echar la mañana. Claro, aquí al lado, en el barrio, pues venimos. ¿Y por qué colecciona usted monedas? Porque el chocheo me ha dado por ahí. No, es que ya soy muy vieja. Pues por ahí me ha dado ahora, por las monedas. Me acuerdo yo, que tengo yo 45, casi 50, era con mil pesetas, hacía yo, vamos, salían los viernes. Los viernes salían con mil pesetas y tenía para el sábado 400 pesetas. ¿Y cuánto dinerillo creen ustedes que se van a dejar hoy aquí? Pues no, lo que se te decía, yo traigo 500. A este mercadillo no le faltan ni referencias literarias porque Cervantes lo incluyó. Lo incluyó en Rinconerte y Cortadillo. José Carlos, ¿y cuál cree usted que es el secreto para que este mercadillo resista, no al paso de los años, sino de los siglos? Hombre, es la tradición. Son cosas tradicionales. Esto es una cosa de Sevilla. Entonces a Sevilla le quitar jueves es como si le quitará un brazo, una pierna, algo a la ciudad, ¿no? Porque el chocheo me ha dado por ahí maravilloso. Me ha encantado, me ha encantado. Bueno, también me encanta el cafelito que se está tomando Tere Núñez. Mientras en este establecimiento tan novedoso, pues hacen lo que hacen ahí, pintar, pues, obsequios de cerámica, vasijas, tazas, platos. Curioso, Teresa, esto. Vaya, vaya negocio interesante. Y, sí, sí, todo lo que se te pase por la cabeza y comiéndote un buen pedazo de tarta, como es debido, como el que me estoy comiendo yo durante este ratito que has estado fuera. Yo te he dejado pintando un cuadro, pintando un cuadro en un plato de cerámica, que creo que ya he terminado mi obra maestra. Podemos decir que está concluida, Modesto. Así que yo creo que es momento de enseñártela. Atención, porque para ella pido un enorme aplauso. ¡Hombre, el gato! ¡Me encanta! Muchas gracias. No solamente a ti, Modesto, a todos los comensales que están aquí. Gracias por ese 15 con 2 que nos disteis ayer, haciéndonos líder de audiencia y haciendo maravillas como que el gato de las tres piernas salga otra vez aquí en nuestro programa. Yo quiero ver cómo se pinta aquí, José, porque esta idea es innovadora. Es innovadora. ¿Cómo se os ocurrió el juntar comida, meriendas, cafés con vasijas y cerámica? Pues esto es una experiencia única, distinta, que nos viene originalmente de Madrid. Una chica de Madrid que decidió montar una especie de estudio de cerámica en la que puedes estar, echar el rato con tu familia, con tus amigos, mientras te tomas un café de especialidad. Y bueno, poquito a poco quedó creciendo y hace nada abrimos aquí en Sevilla. Abrimos el 3 de septiembre, hace una semanita apenas. Atención, están recién inaugurados. Y hacen cosas tan maravillosas como esta que estamos aquí. Esto diríamos que es el proceso terminado, ¿no? Porque tú vienes, lo pintas y ¿qué haces? Efectivamente, esto ya es el proceso terminado, que han quedado todas espectaculares. Aquí lo que hacemos es que el cliente pinta su pieza y la deja durante un periodo de unas dos o tres semanas. Y ya nosotros lo que hacemos es un esmaltado y un horneado en el que ya puedes ver el resultado final. ¿Y cuando vuelves a recogerla? Pues normalmente dejamos un periodo de dos o tres semanas, aunque aún así cualquiera puede venir cuando quiera por ella. La consumimos durante un máximo de 60 días y te lleva tu pieza. ¿Es obligatorio consumir una vez que estás aquí pintando? No, no es obligatorio. Aquí también por las mañanas abrimos en horario de 9 a 9 y aquí puedes venir a tomar un café, a merendar. Oye, digo yo, Tere, que entre que te pides el café y te pintas la cerámica, echar la tarde ahí con un café, eso es un negocio un poco regulero, ¿no? O el café es caro. Pues, hombre, no lo sé, se lo voy a preguntar, me dice Modesto, que entre que te pegas aquí el ratito de pintar y te tomas nada más que un café, ¿cómo te salen las cuentas? ¿El negocio cómo va? Pues el negocio de momento va bastante bien. ¿Tú pagas por pintar y pagas también por tomar café? Claro, exactamente. Nosotros pagamos, cada pieza tiene un precio distinto, pagas por todo, el precio que viene en cada pieza incluye la experiencia completa, con todos los materiales, con el posterior esmaltado y el horneado, y luego pues tenemos nuestra carta de consumición con bebidas, café, tés, tartas, galletas, croissants, napolitanas. De todo, precios de, por ejemplo, las vasijas que van desde los 14 arriba, más el cafelito que no sé cuánto te sale, ¿el cafelito sale bien de precio? Sí, de unos 2.60, 2.90. Unos 2.60, 2.90, bueno, le voy a preguntar a esta gente con quién se ha venido, porque es una práctica muy buena para hacer en familia o en amigos, ¿no? ¿Con quién habéis venido vosotros? Compañeros, compañeros de piso. Compañeros de piso, ¿y qué estáis pintando? Pues aquí un par de platitos que nos hacen falta para casa. ¿Soy aficionados a la pintura? ¿Soy profesional? Ella más que ninguna. Bueno, no. Somos un poquito más amateos, los demás somos un poquito más amateos. Ella. A ver, ¿qué estás dibujando tú? ¿Una bola discoteca? ¿Una bola discotequera? Bueno, pues nada, aquí nos quedamos con nuestro medio cafelito modesto. En una semana vengo a por el gato. Oye, enséñame el gato, enséñame el plato del gato, que me ha gustado cómo te ha quedado, ¿eh? Tienes un estilo muy peculiar, un estilo un poco naif, ¿eh? Pero me ha gustado mucho. Enséñame el gato del 15,2, que quiero verlo de nuevo. Para hacerle una fotito. De aquí al museo. Vamos a meterlo en redes sociales. ¡Ay, qué bonito! Me encanta. De aquí al Museo de Bellas Artes de Sevilla, modesto. Oye, cosas peores he visto yo a un precio bastante elevado, ¿eh? Ahí lo dejo. Dentro de unos días lo esmaltamos, lo traemos aquí para nuestra rifa. Tere, un besito. Oye, por cierto, mira qué sitio más bonito. Te va a gustar. Atento. Lleno de calles empinadas y de casas blancas, a este pueblo malagueño lo llaman el Balcón de la Serranía. Yo te diría Balcón de Andalucía, ¿sabes? Porque no todo el mundo puede tener esta maravilla de luz, un mar mediterráneo extraordinario, un océano atlántico. Cada punto que te pares tiene unas vistas increíbles hacia el norte de África, Gibraltar y hacia el Valle de Genal. Aunque si hay un buen sitio, buenísimo, Gauzín, el pueblo de Gauzín es lo más que hay. Y además aquí tenemos muchísimo turismo, vivimos del turismo, aunque nosotros somos ganaderos. Siempre hay un ambiente muy entre lo local y lo extranjero. Cada vez más turistas eligen este rincón para visitar, Gauzín. Enseguida descubrimos sus secretos y será como siempre, ahora mismo aquí, en Andalucía, directo. Un pueblo muy especial a Gauzín, precioso, precioso. Bueno, vamos ahora a la campiña de Jaén, vamos a Andújar. Hoy celebramos un cumpleaños muy próspero, el del mercado de abastos de esta localidad iliturgitana. A sus 75 años sigue siendo una apuesta segura por el negocio local y por los productos de cercanía. Hay comercios que han llegado a la cuarta generación y esto también hay que enseñarnos. Oye, pero ¿qué he hecho esto? ¿Qué os veo tan animado? Porque estamos de celebración. ¿Qué os estáis celebrando? Pues que cumple hoy la plaza 75 años. Toda la plaza entera de abastos de Andújar. El edificio se inauguró hace 75 años, desde el 49. Aquí puedes ver gente que se ha tirado aquí desde casi de los inicios. La verdad es que somos ya una familia, como el que va a su casa. Y la cantidad de historia que tenéis que vivir vosotros aquí en el mercado. Muchísimas y no lo saben. La más surrealista me queda una semana para casarme. En la despedida ya me dieron una vuelta por aquí por la plaza y todo. Señora, ¿qué 75 años cumple la plaza? Bueno, y eso es poco. ¿Usted cuánto tiene? ¿77? ¿Lo mismo te traía aquí tu madre con dos años? Sí, sí, veníamos. Y los comerciantes los mismos que hay. Que ya no son comerciantes, ya son amigos. Algunos de ellos los habrá visto hasta crecer, ¿no? Y a otros nacer. Pero y el gusto que da venir a un mercado como este. Bueno, y tanto. Y si hacemos una conga, ¿qué os parece? Vamos a hacer una conga. Ahí, venga. Una, dos. Manuel, ¿toda la vida en el mercado? Toda la vida. Este puesto lo inauguró mi padre en el año 41. Y continúa generación tras generación. ¿Por qué ahora es quien lo lleva? Lo lleva un hijo mío, mi nieto. ¿Orgulloso de que continúe el legado familiar? Correcto. Hay que ver las cosas que habrás visto tú en este mostrador. He visto así de muchacha. En eso te fijabas tú una más, ¿no? Una más. O sea, que tú aprovechabas el mercado para tus ligoteos. También el ligoteo. ¿Tú también utilizas el mercado como tu abuelo para el ligoteo? No, mi abuelo ha demasiado, demasiado. No, yo para ayudar a la familia, sobre todo. A seguir el legado de mi familia. Y muy orgulloso. Niño, vamos que tengo las ofertas especiales de 75 años del mercado abasto. Hija, que buenos pulmones. Sabrán enteras tan baile. Hombre, claro, para que yo pego abasto. Llevo 40 años aquí. ¿40 años? 40 años llevo aquí. ¿Cómo trabaja en este mercado? Muy bien, eso sí es verdad. Muy bien. Se trabaja muy bien, muy a gusto. Los compañeros muy buenos. ¿Qué serie te ha puesto de repente? Bueno, me lo paso bien. Yo me lo paso bien con toda la gente. A todo el mundo le digo mis cosas, mis tonterías. Todo mercado tiene un corazón. Y a mí me parece que yo he encontrado este. Ay, mamá, y tú sí que estás. Mamá mía, no me digas eso. Y donde nosotros nos encontramos, antiguamente, era un convento. Era un convento y luego después se hizo una plaza de toros. Ahora es por la plaza de abasto de Andújas. Con los 75 años, los mejores de todos. Bueno, menuda tarta, ¿no? Así sí que se celebran bien las cosas. Hombre, cada cosa se celebran. Con una tarta de esa clase, tú verás. 75 años de mercado y los que nos quedan. Los que nos quedan todavía. Y que continúe generación tras generación con este mercado. Exactamente. ¿La aprobamos por lo menos? La aprobamos. Venga, va. Ahí. Muchísimas felicidades a todos los mercados de Andalucía. Algunos de ellos muy antiguos, muy antiguos. Que ahí están aguantando el tirón y con éxito. Bueno, atentos. Vamos en directo a la calle. Nos llama Juan Carlos González. Que vuelve a casa por otoño. Y a nosotros nos alegra sobremanera. Y nos ha dicho, oye, escúchame, Modesto. Que es que estoy por aquí paseando. Y mira lo que me he encontrado. Este escaparate a mí me gusta. Te lo voy a contar. Y después sigo. Oye, Juan Carlos, por cierto. A ver qué te vea. A ver qué te vea a ti. Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Me asomo. Oye, vaya buen aspecto que trae. Vaya colorcito guapo que trae, macho. Qué alegría, ¿no? He disfrutado un poquito del solecito malagueño. Y además, este buen color es el que me entra a mí cuando vuelvo a los sitios donde soy feliz. Y soy feliz con vosotros. Así que cada tarde de nuevo aquí en Andalucía Directo vengo a eso. A pasarlo bien y a disfrutar con vosotros. Y además que ha tomado buen ajo blanco. Así que te he traído aquí. Y me he puesto de ajo blanco hasta arriba. Un beso al Machar, ¿eh? Qué macho pregonero. Mira, Modesto, te traigo a este escaparate porque es uno de los escaparates donde más gente se está parando estos días en Málaga. A ver. ¿Por qué, señores? Empieza la temporada de bodas. Todos nos vamos ya de bodas. Tenemos algún amigo, algún familiar que se casa. Ellas seguro que están mirando aquí. Incluso a ver qué tocado van a coger. Vosotras dos supongo que estáis mirando aquí también. ¿Os conocíais de algo o qué? La verdad que... ¿Os habéis conocido en el escaparate? Sí, en el escaparate estábamos mirando a ver qué nos tocaba. Y hemos visto aquel bolso de allí que se ve ideal, la verdad. Es ideal. Bueno, pues lo que hay es que entrar, chiquilla, y decidirse. Tenéis bodas recientes, ¿no? Muchas. Bueno, pues nosotros vamos a entrar de momento, entrar que os van a dar buenas ideitas. Mira, Modesto, tocados y pamelas exclusivas. Yo diría que son las más exclusivas de Málaga y una de las más exclusivas de Andalucía porque de aquí han salido algunas incluso para bodas importantísimas y para el circuito de carreras de asco en Londres, que es donde van las tocadas y las pamelas más exclusivas. En un ratito vamos a ver cómo se prueban estas mujeres tan guapísimas estos tocados. Y lo mismo hasta me pruebo yo algunos, porque son preciosos y divinos. Mira qué elegancia. A mí es lo que me gustan para mí, ¿eh? Yo ahí me he querido ir. Ponle un par al mano. Oh, Nora, ya te digo, te quedarían perfectos, Modesto. Que he visto por ahí al mano con la cámara. En un ratito hablamos de precios y de tendencias. Mira, 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 qué le sienta a ella. Me encanta. Bueno, pues enseguida volvemos con Juan Carlos para que nos termine de enseñar todo lo que hay en esta tienda tan interesante. Pero les voy a contar mientras tanto que con la vuelta al cole se ponen también en marcha los comedores escolares. Fíjense qué elementos peligrosos tenemos aquí en esta mesa. Los catering hacen menús de acuerdo a las condiciones de los nutricionistas y ponen énfasis en alimentos especiales para niños alérgicos o intolerancias, que saben ustedes que hay muchas en los últimos tiempos. Bien, a esta empresa a la que vamos le encargan diariamente, y se dice pronto, mil menús. Mil menús al día, ¿eh? Fíjense cómo lo hacen. Manuel, me faltan tres individuales. Marchando. Estoy en ello. Temporada alta para los catering, ¿o no? Tenemos cinco colegios y allí donde ya empezamos un poco a tener muchísimo trabajo. Miguel, ¿qué tenemos hoy de primero? Buenos días, hoy tenemos papá con choco y hemos fabricado aquí 80 kilos de papá con choco. Aquí estamos terminando el segundo plato. Estamos añadiendo la salsa, lo que es el pollo, y esto ya va directamente a los centros. Van recién hechos y calentitos. Vamos pensadamente al centro, que tiene que estar en cinco minutos en la calle, porque si no nos coge todo. Nos dedicamos a la línea caliente, que es muy importante, por lo cual las comidas son recién hechas. Empezamos a cocinar todos los días a las seis de la mañana. Pues la verdad que empezamos ahora unos quince años aproximadamente. Y bueno, pues empezamos con aproximadamente cuarenta, cincuenta minutos, hasta el día de hoy que servimos unos mil, mil, cien, mil, doscientos, dependiendo del mes. Y ahora con la vuelta al cole, ¿cómo estáis de trabajo? Pues ahora mismo muchos, muchos alérgenos, muchas cosas, hay que meter muchos vinos según los alérgenos nuevos que vayan entrando. Por ejemplo, la gastosa, por ejemplo, la leche de vaca, el pescado, el marisco. ¿Cómo se confeccionan los menús? Bueno, nosotros principalmente nos ponemos en contacto con un nutricionista profesional en el tema, para que el nivel de hidrato de carbono, proteína, sale, vaya en función de lo que necesita cada usuario. Los clientes tenemos centros de día, residencia, colegios, guarderías y cada usuario tiene muchas problemáticas. ¿Venga, vamos? Esta es la comida que toman todos los días. Y va calentito. Sí, claro, esto va en calentito en un termo preparado para tal efecto que aguanta el calor y esto tarda en llegar unos veinte minutos, por ahí. Gracias, ¿ya han llegado a la escuela infantil? Pues ya están aquí los menús saludables de nuestros pequeños. Y ahora vamos a revisar que todo esté en orden y después los vamos a almacenar en la nevera. Chucu, chucu, viene el tren. Chucu, chucu, viene el tren. Chucu, chucu, viene el tren. Vamos todos a comer. Aquí aprenden a comer, ¿cómo lo conseguís tan pequeñito? Aquí aprenden a comer. La verdad es que lo más importante es que ellos disfruten cuando vienen a comer, que les guste venir al comedor. Poquito a poco ellos van aprendiendo. Algunos hay que llenarles la cucharita y ellos se la llevan a la boca. Otros ya, como habéis visto, ya la han conseguido. Alejandro, ¿qué vas a comer hoy? Tortillita. ¿Y qué más? Zanahoria. Zanahoria. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti? Tortillita. Tortillita. ¿Ave cómo te la come? ¡Uy, qué bien! Te la come tú solito. ¿Estás buena? Parece que sí. Es lo más difícil para ellos. Lo más difícil para ellos, por ejemplo, la comida de hoy es un poquito complicada porque les cuesta pinchar la pasta con el tenedor y llevársela a la boca. Les cuesta, pero poquito a poco lo están consiguiendo. ¿Cómo se consigue un menú saludable? La Junta de Andalucía tiene una normativa sobre alimentación saludable que pasa a los catering y los catering nos van confesionando los menús atendiendo a esa normativa. Nosotros aquí, en la Escuela de las Carmelas, que cuando el catering nos trae los menús, pues dos veces a la semana viene pescado, dos veces viene carne, otras veces viene huevo, diferentes verduras. ¡Chicos, el postre! ¿Quién quiere manzana? ¡Yo! ¿Ya el postre? Sí. Vea, porque te aproveches, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué rico! ¡Qué carita! ¡Adiós! O sea, cuando sean mayores podrán verse en Andalucía directo y decir eso de yo salí en Andalucía directo de pequeño. ¡Adiós! Fíjense qué imagen. Estamos en plena Sierra Morena. Estamos en Alamuz, en esta maravilla de alojamiento, en un escenario perfecto para disfrutar de la tranquilidad de un paisaje sin igual. En el Alto, Guadalquivir, hoy, Piedad, nos enseña un sitio para enamorarse. A ver, Piedad, cuéntamelo todo, que me imagino que eso ahí por dentro será precioso, ¿no? Anda ahí. ¡Qué bonito! Imagínate tener todo esto en mitad de la naturaleza y para ti solo. Bueno, que también puedes venir acompañado, pero tú me entiendes. Sí, sí, te entiendo. Para ti y para quien quiera que venga contigo. Pero es que, por favor, venid para acá. Venid para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Que aquí vamos a estar con uno de sus cofundadores, con Jorge, porque es esta maravilla que tenemos aquí. Es que habéis pensado en todo. Claro, aquí, para que todo el mundo esté relajado, en medio de la naturaleza, pero con todas las comodidades de un hotel de cuatro o cinco estrellas. Es maravilloso porque, aparte de tener relax, descanso, tranquilidad, tenemos un paisaje que es que, Dios mío, Jorge, o sea, tenemos aquí toda la sierra por delante. Sí, sí, estamos en pleno corazón de Sierra Morena y la verdad que somos unos afortunados del paisaje y el entorno que tenemos. Que encima, si nos podemos relajar y tranquilizar dentro de esta cabaña, mira lo que podemos hacer aquí fuera. Dime cómo es la cara de la gente cuando llega aquí, mismamente la cara que yo te he puesto, cuando llega aquí, ves esto. Pues la verdad que se quedan alucinados y es eso. Además, todos nuestros alojamientos tienen su propia piscina privada con total intimidad y bueno, para disfrutarla. No es para hacer largos, pero sí, hombre, para darte un bañito relajante, tomarte un vino o lo que sea. Para remojarnos y para relajarnos. Estas son las cabañas que tienen, pero es que vamos a ver la novedad que han puesto este verano, que son los tubos y que vamos a ser los primeros en enseñároslos. Ah, ¿sí? Bueno, bueno, bueno. Qué bonito. Oye, estoy deseando ver también el reportaje que ha hecho hoy Piedad en Córdoba porque se ha puesto, se ha puesto los morros. Luego lo van a ver ustedes. Es un sitio para presumir, desde luego. Y para presumir de huertos están los agricultores onubenses de Bollullos Par del Condado, que celebra su feria anual de frutas y verduras. Se valora el tamaño, se valora la calidad y, por supuesto, el peso. Juan y Carmen cultivan con esmero estas superfrutas durante todo el año y, claro, le salen las cosas así. Es el mayor tesoro que tienen en Bollullos Par del Condado, sus tierras. Bien lo sabe Juan, que con tan solo 14 años se hizo agricultor. Muy pequeño porque no había otra cosa, nada más que la viña y de ahí comíamos a toda la gente, a toda la familia. Unos campos que, además de ser ricos en esta uva zalema, son ricos en toda una variedad de cultivos que Carmen cuida con mucho cariño. Carmen, ¿a qué le recuerda estas granadas? Pues esto me recuerda a mi padre. Y iba al campo con su jefe. Y le daba un terrenito y iba a sembrar. Y yo iba con él. Y ahora usted de mayo ha querido también tenerlo como afición. Es tu hobby para mí. ¿Qué va a presentar el concurso? ¡Oh, hay muchas cosas! ¿Qué va a presentar? Muchas cosas. Mira, tengo aquí todas las tomateras, he sembrado las calabazas, he sembrado los calabacines. Mira, con esto y todo lo que tengo en el coche, y lo que tengo, tengo que ir por más cosas. Nos vamos para la feria, a llevarlo todo al concurso. Pues para la feria. Esta es mi calabaza. Esa es la que va a presentar el concurso. Las dos. Las dos. Las dos. Cada nieto una. ¿Usted cree que va a ganar? No lo sé. No lo sé. Yo estoy en qué algo va a ganar. ¿Tú qué tienes? Este es un racismo. Es de comarca. ¿Buen melón? Buen melón. ¿Cuánto crees que pesará? Pues este pesa cinco, cerca de seis kilos. ¿Qué se valora en este concurso? Pues se valora todos los productos que entran de aquí de la comarca, que hay dos aquí, y que según su peso, la vistosidad y la calidad del producto. Se presentan melones, sandías, patatas, pimiento, uvas de varias variedades. Veo que a los agricultores os gusta participar en el concurso. Sí, es mucho. Para nosotros es para lo máximo, porque el trabajo de un año, a ver cuál es la cosa más bonita y más grande. ¿Pero hay competición o no? Sí, sí hay competición al máximo siempre. Para nosotros es un orgullo muy grande, porque esto lo tenemos de tradición desde ya muchísimos años, y esto va pasando de padre a hijo y a nieto, y esto para mí, como abuelo, es un orgullo, de traer mis frutas y ahora que siga la tradición, como siempre estamos viviendo aquí en este pueblo. Del campo. Del campo, lo natural del campo. Un concurso de las mejores frutas y verduras de la comarca que cada año celebran con alegría en la feria de su pueblo, para poner en valor los frutos y el trabajo que hay detrás del principal motor económico de Bollu y Ospar del Condado. ¿Qué es Bollu? ¡Vamos allá! Y ahora, una de navajas. ¡Vamos allá! Me recuerdo a mi padre trabajando en un banco de trabajo, y yo al ladito suya, y las piecitas que a él le sobraban, pues me las daba a mí, y yo las jrateaba y me liaba con ella hasta que hacía una navaja, o creía yo que era una navaja. Un crack al río de las navajas. Su padre lo enseñó, pero él le ha dado más harta la navaja. ¡Ay, orgullosísima de él! ¡Orgullosísima! Porque ha superado a su maestro. Con esta buena compañía de Rufino de Paterna, el futuro de la navaja en Paterna está asegurado gracias a Masi. Os contamos su historia dentro de un ratito, como siempre aquí, en Andalucía Directo. ¡Cuánto arte hay ahí! Y enseguida estamos con ellos. Pero ahora vamos a hablarles de otro tipo de arte. Estas chicas son gimnastas de las que tenemos que sentirnos orgullosos. Porque se han traído todo un campeonato nada fácil de lograr. ¿Verdad que sí, Alberto? Ya lo vemos, de hecho. Toma que toma las ciruetas que hacen estas auténticas campeonas. Que míralo, me lo quitan de las manos, ¿eh? Mira, medallita de oro, de bronce, subcampeonato. Este también en formato trofeito, ¿eh? Tienen de todo y es que han arrasado el campeonato de España de Tenerife de gimnasia acrobática. Entrenadora Irene, vaya maravilloso. Esto es una maravilla, es una alegría trabajar con ella y, bueno, ya se ven los resultados y cada día en su esfuerzo entrenando. El trabajazo que hay detrás. Detrás muchísimo. Muchas horas, muchas horas, mucha constancia, mucho esfuerzo, muchas ganas, mucha ilusión y motivación. Y muchas medallas, Modesto, ya lo ves, muchísimas medallas por estas auténticas artistas que, vamos, mira, mira, mira. Tómalo, el pino. Yo todavía no he aprendido a hacerlo, ¿eh? Me tienen que enseñar, Modesto. Aquí donde lo ves son 39 chicas, ¿eh? Y ojo, Modesto, hay 39 chicas y un chico, ¿eh? Un chico que luego hablaremos con él porque también es un artista. En un ratito te enseño más piruetitas. Bueno, bueno, me tienes que enseñar un día cómo consigues emparejar a la gente, ¿eh? Que anoche me dejaste flipado en el si quiero. Bueno, continuamos adelante, vamos de nuevo a Sierra Morena con piedad a disfrutar de lo lindo en este sitio idílico. ¡Hala la pareja, cómo está la pareja! ¡Qué bonito, qué bien! Esa parejita yo creo que está siendo la envidia ahora mismo de toda Andalucía. Pues sí. O al menos la mía, sí. Así que yo me voy a meter aquí entre ellos, que están muy relajados, porque a mí lo de molestar me gusta un poquito. Ella está ahí tumbadita. Te lo voy a preguntar, pero ¿cómo estás? Estupendamente. En la gloria. En la gloria. Mira, chicos, ¿con cuánto tiempo habéis reservado? Pues mira, si te soy sincero, yo para mí que es Jordi Hurtado, estrenó el primer programa de Cifras y Letras, pero siéndote franco hemos tardado unos mesesitos, cuatro o cinco meses por lo menos hemos tardado en reserva. Y además los tubos, que son ahora nuevos y la verdad que... ¡Qué bien! Podemos decir que ha merecido la pena. ¿Cuesta mucho? ¡Oh! Por supuesto. No sé, por supuesto. Bueno, los dejo aquí a ellos relajaditos. Me voy yo con Jorge para que me explique, porque bueno, estamos en lo que ya nos han comentado estos inquilinos, estos clientes. Estrenando esto, Jorge. Bueno, los nuevos alojamientos, que hemos hecho un nuevo estilo de Hotel Burbuja de máximo lujo y hemos abierto seis nuevos. Una experiencia totalmente diferente, especial para poder ver las estrellas y tener todas las comodidades, igual que en las cabañas, pero aquí ha traído a los tubos. ¿Meses para reservar? Que yo te voy a decir una cosa, doy fe, ¿eh? Porque yo he intentado marcarmelo con mi pareja para el aniversario y no hay manera. ¿Tenéis un besito? Y ya quiere aprovechar, claro. Bueno, la verdad que no nos podemos quejar. Los fines de semana es verdad que se reservan con bastante antelación, porque son las fechas más demandadas y festivos y demás. Pero bueno, que se puede conseguir hacer un huequecillo por ahí sin problema. Ah, vale, vale, vale. Hay que estar recargando la página todo el rato. La cama, estas vistas que podemos ver las estrellas porque no estamos en un cielo cualquiera, Jorge. No, aquí, bueno, somos una zona declarada por la UNESCO Reserva Starlight y es un sitio estupendo para venir a ver las estrellas, pasar una noche romántica y disfrutar de estos cielos que nos ofrece Sierra Morena. Habrá gente que dirá, madre mía, que solato cuando me dé por la mañana, por favor, yo esto no lo veo. ¿Hay solución? Totalmente, esto está totalmente pensado, ¿vale? Aunque se vea así acristalado, todos tienen su toldito eléctrico, ¿vale? Que tú lo puedes ir moviendo, lo vas tapando y te lo vas colocando como tú quieres. Bueno, bueno. Vale, y bueno, y si hay un poquito de claridad, igual que en las cabañas, nosotros cogemos y le ofrecemos también incluso un antifaz para dormir, a los huéspedes, para el que sea más sensible a la luz y no hay ningún tipo de problema. Un perejil. Bueno. No faltan ni animales porque como bien nombre indica de esta empresa, experiencias de la dehesa dais a diestro y siniestro. Sí, bueno, nosotros en la finca pues tenemos un montón de animales, tenemos caballos, burros, vacas, ovejas y ofrecemos un montón de actividades, experiencias por la zona que la gente pues disfruta un montón. ¡Qué maravilla! Has dicho que tenéis seis tubos nuevos, ¿cabañas cuántas? Otras seis, lo que pasa es que en las cabañas tenemos dos suites que son para un máximo dos personas, pero luego tenemos otras cuatro que caben hasta cuatro personas, por si quieren ver una familia, un par de parejas o algo demás. Telescopio, para ver ese cielo. Eso es, eso es. Pero vamos a aprovechar, nos vamos a sentar aquí también Jorge, yo voy a aprovecharme de todo. Muy bien. Por favor, ¿hay algo que no se disfrute en este alojamiento? Bueno, nosotros intentamos que se disfrute todo al máximo, la verdad. Pues ahora mismo nos da un poquito el solito, pero ahora nos vamos a poner las gafas y tú y yo nos vamos a relajar ya. Eso es, eso es. Si quieres, ahora nos tomamos algo dentro que estamos muy fresquitos y luego salimos y disfrutamos de la terraza, de la naturaleza y demás. Venga, pues aquí nos quedamos. Hasta luego. Que bien, hija, que bien, que bien, que bien. Mira, parejita ahí, y la parejita ahí. Bueno, vamos ahora a la ruta del toro a la provincia de Cádiz, comarca de la Janda, para conocer a uno de los últimos artesanos de la navaja. Se llama Maximiliano y tiene su taller en esta localidad de Cádiz, aprendió el oficio de su padre, el gran referente de su vida, y cuando enfermó su padre se quedó con el negocio. Dice que la artesanía está en hoja, porque aunque algunos piensen que esto se está perdiendo, este hombre ya tiene encargo para los próximos cuatro años. Vean. Mi padre siempre ha sido artesano, él empezó haciendo otras cosas. Entonces yo siempre, yo me gustaba mucho la guitarra y yo me ponía a hacer mi guitarrita desde pequeño, y esa edad pues tendría a lo menos ocho añitos por ahí. Me recuerdo a mi padre trabajando en un banco de trabajo y yo al ladito suya y las piedecitas que a él le sobraban, pues me las daba a mí y yo las jarateaba y me liaba con ella hasta que hacía una navaja. O creía yo que era una navaja. Y bueno, pues ya llevo ya cerca de unos diez años de autónomo y cuatro años y medio por delante de encargo, y mandando piezas a Francia, Alemania, Estados Unidos. Un trocito de papel que del suelo recogí por si me encontraba un verso. Estas son algunas de las navajas que haces, ¿no? Estas son algunas de la tipología, sí. Esta es una típica de aquí de bandolera, digamos, de navaja grande. Y después, pues, esta también tiene un significado muy especial, porque esta fue la última tarta que cortó de mi padre, 85 años, y el programa 5500 también de Andalucía Directo. Cortó la tartita también, entonces la guardo con mucho cariño. ¿Qué es para ti lo más bonito de esta profesión? Lo más bonito de esta profesión, en realidad, es que te sientes libre. No te amarra nada. Estás aquí y el tiempo vuela. Me vengo ahora con otra parte de la familia a probar estas navajas, porque no nos podemos ir sin probarlas. Y además, que hay una noticia que dar también, Natalia. Que viene un bebé en camino, la próxima generación. Ya va a ser la tercera generación. Claro. Y nada, esperemos que siga la trayectoria de su abuelo y de su padre. Y aquí estamos para apoyarlo en todo, o apoyarla. Vamos para adentro, vamos a probarla. Muy bien. Yo acabo de ver que esto cortar corta muy bien, pero ¿sabéis cómo sabrá esto? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ya, de bien puesto. Yo pongo un quesito curadito, del almacén. El padre era un hombre muy listo, era un mecánico, era un crán para todas las cosas. Y le ha dejado el oficio al hijo, que también es un crán de las navas, vamos. Es un... las hace preciosas. Mi hermano es que es un fenómeno. Venía gente de Santander a comprarle navajas a mi padre. Y cuando mi padre dejó ya el tema de las navajas, porque ya era mayor y no podía, y eso necesita mucha precisión. Y entonces le vendió mi hermano navajas a estos hombres de Santander y le dijo, Señor, a mi padre, Señor, usted es un fenómeno, pero su hijo ya. Ahora que veis que Masi vende navajas por toda España, por todo el mundo, ¿cómo os sentís? Hoy orgullosísima de él. Orgullosísima. Porque ha superado ahora a su maestro. Ya no se dormía en la era, entre la paja y el trigo, si se entera mi morena, y hoy se fue el acostado conmigo. ¡Qué orgullo, qué orgullo! Bueno, enseguida vamos a Málaga para esto, vean. Yo diría que por aquí ha pasado un jabalí. Llegan aquí, se meten en el parque, se meten allí en las pistas de pádel, suben al monte, van buscando agua por donde haga falta. ¿Te imaginas usted con los colmillos que tienen los jabalí? Todo el día está constantemente lleno de niños, les puede hacer daño o incluso transmitir enfermedades. Estos animales son transmisores de enfermedades, como hepatitis G, que pueden ser transmitidas, pueden llegar los jabalíes a los parques infantiles, pueden hacer sus deposiciones, se puede mezclar con la arena. Sobre todo lo que no deben de hacer es ponerle de comer. Al principio era una simpática atracción, pero los jabalíes han ido un paso más allá y ya han empezado a invadir zonas como esta, comunidades de vecinos donde provocan daños y donde además hay preocupación. Enseguida vamos a hablar con los residentes de Ciudad Jardín en Málaga, donde los jabalíes ya están llegando y será ahora mismo en Andalucía Directo. El país del chocolate. Bueno, así es, aquí el chocolate por todas partes. Esto es de escándalo, estamos a turno doble y produciendo, produciendo, porque este año se ve que hay mucha demanda. Nada más que de bombones, tenemos 21 tipos de bombones. Si ya los extrapolamos a otras líneas de producción, como pueden ser las rocas, las grajeas, las especialidades navideñas, pues un sinfín. En la fábrica donde hemos estado hoy, damos fe de que se puede celebrar mañana perfectamente el Día Internacional del Chocolate con sus bombones. Les vamos a contar por qué están tan desbordados esta tarde aquí, en Andalucía Directo. En medio chocolatito. Primer caso de virus del Nilo en la provincia de Córdoba este año. Se trata de una mujer de la Rambla que está ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía. La Consejería de Salud llama a la tranquilidad y recuerda que el 80% de los casos son asintomáticos. Asegura que se han tomado todas las medidas de control y prevención. Una empresa especializada va a aplicar larvicidas en aguas estancadas de este municipio. Pues atentos a lo que les vamos a contar a continuación. Nos llaman vecinos de Ciudad Jardín, en Málaga, desesperados por la presencia de los jabalíes. Ya hace meses que esto sucede, y aquí lo hemos contado. Al principio les hacía hasta gracia a la gente, incluso le daban de comer, pero es que cada vez hay más y bajan con más frecuencia. Esta semana han llegado a verse juntos hasta 16 jabalíes en algún parque infantil. Vean esto. Mira, ahí tienes a uno, aquí tienes a otros cuantos. Y así hasta 16 jabalíes se han llegado a juntar en estas calles de Málaga. Al principio los vecinos lo veían con cierto encanto, pero ahora es una amenaza que va a más. ¿Me imagina usted con los colmillos que tienen los jabalíes? ¿De qué manera se puede uno salvar de ellos? Los animales vienen para abajo buscando comida y agua porque no tienen más remedio, no tienen comida ahí en el campo y vienen para acá. El jabalí se acerca a ti como si fuera un perro, un gatito. Pero no lo son, claro. No, claro. Hay que tener un poquito de cuidado porque, claro, ellos pueden atacar. Desde verano bajan del monte por el cauce del río Guadalmedina, pero estos últimos días se han acercado demasiado a los vecinos. Yo diría que por aquí ha pasado algún jabalí. ¿Viste cómo está? Esto, no sé, si yo me equivoco, pero yo creo que esto lo han hecho los jabalís aún. Llegan aquí, se meten en el parque, se meten allí en las putas de pádel, suben al monte, van buscando agua por donde haga falta y se aprovechan de la alimentación que le dan los vecinos de la zona para comer ellos igualmente. Aquí están buscando raíces, van buscando agua, aquí tenéis una prueba de ello, ¿no? Se cojan por aquí, se suben por aquí, vamos, que ahí hay un campito y también se quedan por ahí también. ¿Vosotros sabéis cómo actuar en caso de encontraros? ¿Los han dicho cómo debéis hacer? Que yo sepa no han dicho nada. Yo la verdad que iría para la contraria, pero ni idea. ¿Os preocupa que estáis muy cerca de un parque infantil? Aquí hay niños que juegan en la calle. Claro, todo el día está constantemente lleno de niños pequeños que, claro, lo ven y ellos no entienden de que es un animal salvaje, de que le pueda hacer daño o incluso transmitir enfermedades. Estos animales son transmisores de enfermedades como hepatitis G que pueden ser transmitidas, pueden llegar los jabalíes a los parques infantiles, pueden hacer sus deposiciones, se puede mezclar con la arena y cualquier circunstancia al final pueden. En definitiva, también estos animales no los podemos ver como un animal de compañía, son animales silvestres, deben de estar, deben de estar en la montaña y no en los entornos urbanos y las ciudades y se debe de controlar. Estábamos una noche ahí, ya se acababan de ir los niños pequeños y bajaron hasta ahí al parque, que se puede ver, bajaron hasta ahí y, claro, los perros empezaron a ladrarles, pero es que ya no le tienen miedo ni a las personas ni a los perros, porque es que se quedan quietos. Hay una preocupación de los vecinos, que no saben qué hacer, cómo actuar cuando se encuentran con estos animales. ¿Qué recomendación se puede dar? Pues lo que cuando los vecinos, los ciudadanos se encuentran con estos animales, lo primero que tienen que hacer es alejarse de ellos, no acercarse. Deben de llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o a los policías locales y, sobre todo, lo que no deben de hacer es ponerle de comer, porque si no se les está creando un hábito y cada vez va a haber más. Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía ya trabajan para buscar una solución que devuelva estos jabalíes al monte y evitar estos encuentros cada vez más habituales. Bueno, pues habrá que tomar nota de lo que nos dice Juan Carlos, en Ciudad Jardín, en Málaga. El tiempo para mañana, el tiempo tiene que ver con todo esto, dicen también. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso en el suroeste de Andalucía, localmente notable, en descenso en Sierra Morena y sin cambios o en ascenso en el oeste. Vamos a verlo como a nosotros nos gusta, bajando al terreno de juego. Almería, Alberto Tigosa. Muy buena, Modesto. Te comento sobre el tiempo en Almería, que hasta ahora había estado estupendo, pero ya mañana jueves parece que se va a poner un poquito feo, y es que vamos a tener nubarrones en el cielo, no se descarta la lluvia, de momento 20% de probabilidad, veremos si cae algo aquí en la capital. Y la principal novedad es alerta amarilla por fenómenos costeros, vientos fuertes de hasta 60 km por hora en dirección este y también olas de 2 y 3 metros de altura. Así que la playa, mejor ni pisarla, que ya no es tiempo. Y en cuanto a las temperaturas, máximas de 28 y mínimas de 22. Así que la chaquetilla de momento sigue siendo estativa. Adiós, chaquetero. En Granada, muy buenas tardes. ¿Cómo será la jornada mañana, Mónica? Muy buenas tardes. Mañana va a ser una jornada de nubes y sol prácticamente en toda la provincia de Granada. De hecho, activaremos el aviso amarillo por fenómenos costeros en nuestra costa tropical. Allí habrá rachas de viento que alcanzarán hasta los 60 km por hora y olas que alcanzarán hasta 3 metros de altura. Aquí en la zona centro, incluida nuestra capital, tendremos 31 grados de máxima, 16 de mínima. En el altiplano, 27 grados de máxima, 13 de mínima. Muchos besos a María Hernández y a todas las Marías de Andalucía. Un beso fuerte, grande. María, muchísimas felicidades desde Andalucía entera para aquí. Me llega ese beso de Granada. Muchas gracias, Modesto. Y felicidades a todas esas Marías que nos ven cada tarde también en toda Andalucía. Te cuento que mañana vamos a amanecer con cielos bastante cubiertos en toda la provincia y que es probable que no se despejen a lo largo del día como ha pasado hoy. De hecho, vamos a tener también brumas matinales en todo el litoral. Las temperaturas siguen subiendo, no mucho, pero algo siguen subiendo y de cara al fin de semana más lo van a hacer todavía. Mañana alcanzamos los 29 grados de máxima, los 33 en zonas de interior y las mínimas se quedan en torno a los 20. Donde hay cambio mañana es en el viento porque pasamos de este poniente de estos últimos días al Levante que va a soplar con rachas especialmente fuertes en el litoral y en el área del Estrecho donde activamos el aviso amarillo por fenómenos costeros a partir de las 9 de la noche. Qué bonita luce esa fuente de fondo. Enseguida vamos a estar ahí en directo. Verán ustedes para qué. En Huelva, Lorena. Bueno, mañana no se extrañe si despertamos y vemos desde la ventana el cielo completamente gris porque para nada va a ser así. De hecho, a partir de las 12 del mediodía vamos a tener los cielos completamente despejados, un sol radiante y esas temperaturas que van a seguir subiendo porque aquí en la capital mañana vamos a llegar a los 32 de máxima incluso en zonas del interior vamos a alcanzar los 36 y esas mínimas que también son mucho más llevaderas porque se quedan en torno a los 20 en toda la provincia. Lo único malo, la única peguita, bueno, pues este viento que como veis como estás comprobando a esta hora de la tarde sigue soplando y lo va a continuar haciendo mañana y parece ser que va a durar lo que resta de semana. Un beso, Huelva, en Málaga. Juanqui, cuéntanos. Pues te cuento, Modesto, que aquí en Málaga ya había quien había guardado incluso la sombrilla, el bañador, porque llevamos dos días con fresco y parece que el verano había terminado. Pues no, señores, vuelve de nuevo algo de calor a partir de mañana. Amaneceremos con cielos prácticamente despejados, algunos intervalos de nubes altas, hay posibilidad de bancos de niebla, pero se disiparán muy pronto y nos dejarán de nuevo disfrutar de la playa porque van a subir las temperaturas, señores. Mínimas que por la noche van a ser de en torno a 22 graditos y máximas que por el día van a alcanzar los 27, incluso los van a superar. Así que de nuevo, bañadores fueras y sombrillas que podemos disfrutar todavía de la playa. Enseguida nos vamos en directo con tus tocados, ¿vale? En Jaén, Álvaro, ¿qué se espera mañana? Pues Modesto, se esperan para mañana cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, pero eso sí, a lo largo de mañana viernes esta nubosidad irá en aumento y a final del día puede ser que nuestros cielos estén prácticamente grises. Esto no hará que la temperatura baje, de hecho, aumenta un poquito, 32 de máxima y 18 de mínima. El que sí que cambia es el viento que será leve procedente del oeste y a lo largo del día irá poniéndose a moderado. Yo solamente os mando un besito hasta mañana. Un besito fuerte, también le damos a piedad en Córdoba. Suponemos que ya se habrá limpiado los morros. Mira, hoy repito gafas, pero no repito actitud porque tengo un subidón de azúcar de todo lo que zampague no te lo puedes ni imaginar. Mañana nosotros aquí en Córdoba vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurnas. Y es cierto que a medida que vaya pasando el día para por la tarde, esta nubosidad irá en aumento. Con respecto a las temperaturas, pues las mínimas van a subir en toda la provincia, sobre todo en la zona del Valle del Guadalquivir, y las temperaturas máximas se van a mantener, pero en la mitad sur de la provincia van a aumentar. En Córdoba capital las máximas serán de 36 y se va a notar esa subida, 19 grados de mínima. Oye, perdona que te pregunte, ¿las gafas tienen cristales o son como las de las secretarias del 1, 2, 3? ¿Tienen? ¿Tienen, no? Ah, vale, correcto. Son de verde, ¿verdad? Ah, ok, ok. O sea, que no veo de verde. Bueno, pues enseguida vemos el reportaje de Piedad con los morros llenos de chocolate. En Sevilla, mi querida Tere Núñez, que después de habernos sorprendido hablando chino, mandarín, hoy nos ha sorprendido como artista pictórica. Por cierto, mis disculpas públicas desde aquí a todos los estudiantes y licenciados en Bellas Artes por haber llamado al dibujo del gato, pintura. Dicho esto, pues voy a contarte un poquito del tiempo de mañana, que ya hoy, por cierto, hemos empezado a notar esa subida del termómetro. Tanto es así que hoy hemos llegado a los 32 grados, pero va a seguir subiendo, sobre todo las mínimas. Mañana cuatro graditos más, parece pronto para decir que esto es una antesala al veranillo de San Miguel, pero así es que este año, además, apunta alto. Mañana, pues cielos despejados, poco nubosos, el sol como protagonista, ausencia total de precipitaciones máximas que se quedan en 35, así que manguita corta o tirantita mínimas que suben un poquito también. En 19, felicidades a mi María y a mis hermanos González, Martita y Juan Carlos, por haber vuelto, que no les había dicho yo bienvenido. La familia al completo, Modesto. Pues magnífico. Y hablando de familia, vamos a mandar un saludo muy efusivo a nuestro amigo Kiko, que cada día ve con Juana, su madre, el programa. Tiene 60 años y es un fan de nuestro programa, así que le mandamos un beso fortísimo de parte de todo el equipo. Kiko, felicidades. Y hablando de felicidades, vean estas imágenes, porque hay que felicitar a estas chicas andaluzas de Almería. Se han traído tres medallas de oro y una de bronce del Campeonato de España de Tenerife. 26 gimnastas han participado, ya están de vuelta y por eso nosotros estamos con ellas ahora en directo. Para celebrarlo, Alberto. Aquí seguimos, Modesto, en el Club Deportivo Estela Mari, con estas artistas, mira, las canciones, medallas de oro, como hacen ese montaje, que es como le llaman, a este ejercicio con el que nos están deleitando. Y yo estoy por aquí porque, mira, ya soy uno más. Me quieren fichar, estas niñas me quieren fichar, ¿verdad? Sí. Yo creo que han visto que talento no hay mucho. Han visto que no hay mucho talento, pero que una risa nos echamos. Tú me vas a enseñar a hacer pino, ¿verdad? Sí. ¿Eso cómo es? Tienes que poner las manos en el celo y las piernas para arriba. Bueno, yo de momento iré practicando el pino, Modesto, pero lo importante son estas chicas que ya el pino lo dejaron atrás y fíjate, fíjate lo que hacen, qué maravilla. Tómalo, con todo el arte del mundo, ¿eh? Taca, taca. De ahí a que yo aprendo a hacer eso, yo creo que van a pasar lustros. Lustros o décadas, Modesto. Qué bueno, qué bueno. Mira, ahora comienza ese segundo montaje con uno de los chicos, con Fernando. Y mientras, le quiero preguntar, mientras vemos a vuestros compañeros que han sido plata, vosotras fuisteis oro en ese campeonato de Tenerife. ¿Qué sentisteis campeona? Bueno, pues es un orgullo porque es que quedas primera en un campeonato nacional. ¿Las caras de papá y mamá cómo serían? No se lo creían, no se lo creían más que vosotras, la verdad. Muy orgullosas todas. Habrá que revalidar el título, ¿no? Esto no será, ¿verdad? ¿Habrá que volver? Sí, sí, total. Bueno, por aquí campeona y como te decía Modesto, comienza ese tercer montaje y está por aquí Fernando, que con su compañera chiquitita, que bueno, tú la llevas, vamos, la llevas al techo, te hemos visto, llevasla altísimo. ¿Cómo se te ocurrió meterte aquí? Casi todos son chicas, pero oye, te gusta, ¿no? Sí, porque yo veía acrobacias de hace ya antes, ya llevo aquí casi una década, ya llevo, este es mis nueve años ya, y estuve viendo acrobacias desde pequeño, ¿no? Y vi que me gustaban bastante. Así que digo, voy a meterme, aunque sea un deporte algo irregular para los chicos, que para los chicos normalmente el boli, el balcesto, el fútbol... Pero es un llamamiento, ¿no?, para que se apunten, que esto está genial. Bueno, a ver, yo espero que se apunten más niños, a ver si he encontrado un amigo. A ver si encontramos un amigo para Fernando. Mira esta chica, mira esta chica, qué maravilla, qué maravilla. ¿Y tú sabes a quién quiero hablarle yo ahora, a un homo de esto? A ver. A los que tienen un meritazo, a los padres orgullosos. Obtengo aquí a un hombre que lleva haciendo fotos, está haciendo un pulirreportaje, se te calababa con tu niña. Pues la verdad, la verdad es que sí. Bueno, lo que estamos viendo hoy, como tú comprenderás, es el fruto de muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimas horas de dedicación. Lo de las niñas, esta es, y lo del niño que también anda por ahí, es absolutamente admirable, porque toda su vida, de una manera o de otra, la tienen vinculada a la actividad que llevan a cabo, porque tiene un nivel de entrenamiento altísimo. Un nivel de entrenamiento altísimo, y además es que los padres están siempre ahí detrás, modesto, le llevan a todos los entrenamientos, como pasa en todos los deportes. Y aquí está el corro, el frente de las madres, esas mamis orgullosas. Muy orgullosas del mérito de las niñas y del sacrificio del entrenamiento constante. Está orgullosa cualquier día, pero si es que encima traen medallas ya. Pues ya, el redondo, todo redondo. Y espero que es el fruto del esfuerzo de todo un año, que se la juegan en dos minutos. Y la de tarde, que las mamás lo tienen que traer a entrenar. Ahí van todas. Tarde de ir y recoger, y luego también la abuela. A ver si podemos escuchar un poquito la música. Y los abuelos, ¿no? Acordamos también de los abuelos modestos. Ahí lo tenemos, ¿eh? Qué bueno, Alberto. Mira, 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 ahora todo el mundo ya, todo el mundo. A ver. Se miren todos. Ahí está. Ahí están las campeonas de España. Y ya tú sabes. Orgulloso. Ahí está, las campeonas. A ver si yo aprendo a hacer la croqueta con ellas. ¿Me enseñarán? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera, Alberto, por favor. Sentamos. Que te va a romper la crisma. Sobreviviremos. Ahora me enseñan ellas bien. Ahora me enseñan bien. Felicidades. Nos sentimos orgullosos, ¿eh? Bueno, vamos de nuevo en directo a Cádiz con María Hernández. Con ese puente de la Pepa al fondo, espectacular. Uno de los grandes puentes de Europa. Y desde ahí, justamente desde ahí, a orillitas de la bahía, nuestra amiga María va a cocinar con un gaditano muy especial. Con dos, con dos, Modesto, con dos gaditanos muy especiales, a los que te voy a enseñar enseguida cuando nos recreemos bien con esta bahía que te traigo hoy y te los presento ya, te los presento ya. Aquí te presento a mi amigo Lulú y a mi amiga Nuria. ¡Ay, Lulú, qué guapo está, Lulú! Buenas tardes, ¿qué vamos a cocinar? Lulú, cuéntanos. ¿Ha visto? Me está endorzado. Está más guapa la jefa, ¿eh? Sí, estoy ahora mismo... No, ya vamos a empezar con la jefa guapa aquí. Te voy a decir una cosa, Modesto, aquí han hecho separación de bienes, cada uno para cocinar su parte, me han puesto en medio y me han dicho, no quiero pelea. Es lo mejor que hemos hecho, vamos, cada uno con su sitio. Bueno, ¿y qué vamos a cocinar desde aquí? Cuéntame, Nuria. Mira, vamos a hacer unos pimientos rellenos que lleva, es un poco especial, no son los normales, lleva la carne picada, lleva especies de masala, lleva leche de coco, después llevamos una salsa con cebolla crujiente, llevamos una salsita con mantequilla, ajito, cebollita y está muy bueno. Ya te metí un camisado en cebara porque la salsa me la doy, explica tú, ¿verdad, Lulú? La salsa la hago yo, que es lo que es esto que se da. La salsa, mira, esto es lo que yo cuando estaba enmallado, cuando estoy enmallado hace como que ocurre en la zapalada así, la zapalada y invento así, estoy enmallado y digo, el pimiento relleno, estas cosas y así salimos. Mira, esto tiene, la salsa lleva, mantequilla, un poquito de aceite para la bajera, después lleva ajito, la sal, la cebollita, las especies indias, pero que la india no viene, sino que voy yo a recogerla, la nata y leche de coco. Perfecto, esto lo vamos a dejar para la segunda parte. Vamos a empezar por lo que hace Nuria, que es que, Nuria, pues yo lo que voy a hacer primero va a ser limpiar los pimientos, quitarle el capuchón, como digo yo, y limpiarle que esté limpio por dentro de pipita y eso. Y también la carne que tenemos aquí picadita, recién picada, y le vamos a empezar a liñar. Y vamos a empezar ahora mismo. Pues vamos a empezar a liñar esa carne. Y ahora le vamos a echar a las especies, ¿vale? Así, así. Ahora también le vamos a echar un poquito de leche de coco, ¿vale? Y ahora voy a enviar el espacio de mi esposo porque le voy a quitar la sal. Qué bueno, tienes. Adelante. Buena pinta, ¿eh? Te deja, te deja. La separación te viene al final. Y ahora por aquí le vamos a echar un poquito de sal. No mucha sal porque ya la especie lleva sal, ¿vale? Incluida. Y ya, pues eso estaría listo. Y ahora lo que vamos a empezar va a ser a darle aquí el toque maestral para que se quede todo bien mezclado, ¿vale? Un poquito. Esto lo he enseñado yo, ¿eh? Esto lo he enseñado yo, ¿eh? Ahí, pues cuando ya tengamos toda esa carne mezcladita, todas esas especias bien metiditas ahí, rellenamos los pimientos, ¿no? Que es lo que vamos a hacer después. Ahí está. Ahí vamos, así es. Perfecto, pues Modesto nos quedamos aquí. Dale que te pego. Lulu, volvemos en un ratito y vamos a tu padre también, ¿no? Claro, fin de fiesta lo más del mundo. Venga, por fin de fiesta que no te lo pierdas. Hemos dicho el fin de fiesta. Te quiero mucho. Lulu, que es un gran chiricotero, conocido en todo el orbe carnavalesco, pero además es un gran empresario. Él y su esposa hacen las cosas muy bien en los distintos establecimientos que tiene. Bueno, luego volvemos y lo completamos, pero mientras tanto vamos a ver cómo Piedad se llena los morros de chocolate. Mañana es el Día Internacional de Chocolate. No hemos podido resistir, ¿no? Nos adelantamos un día para mostrarles las exquisiteces que producen en este negocio de rute en la provincia de Córdoba. Hablar de rute y de chocolate es casi la misma cosa. Hasta 21 tipos distintos de bombones hacen. A ver cuántos ha probado Piedad y de Caminos, vemos el Belén porque esta gente se lo toman con antelación. Increíble lo de rute. Te puedo hablar de mi tatarabuelo, que ya en su tiempo tenía una panadería en el centro del pueblo, la cual hacía el típico pan de pueblo y algún dulce. Y ya con el paso de los años empezamos a trabajar con el chocolate, ya empezamos a especializarnos y a día de hoy estamos elaborando ya nuestro propio chocolate. Como bien se sabe, este año el chocolate ha subido bastante de precio, entonces nosotros hemos decidido refinar nuestras propias coberturas y hemos buscado por Micho y Mercado, el cual nos ha permitido tener una previsión bastante buena para esta campaña. ¿Qué otras novedades tenemos? Que ya tener vuestro propio chocolate no es poco. Bueno, pues esto nos ha permitido el poder abrir un poco la gama y crear nuestras propias coberturas. Ya seamos coberturas negras, seamos una nueva que hemos sacado este año de fresas, la cual acompañamos con un relleno de yogur, que es una de las novedades de este año. ¡Ay, rosa! ¡Oh, madre mía! Nada más que de bombones, tenemos 21 tipos de bombones, si ya los extrapolamos a otras líneas de producción, como pueden ser las rocas, las grajeas, las especialidades navideñas, pues un sinfín. No es normal que me encuentre una tocaya, así que yo te tengo que aprovechar. Dime la verdad, Piedad, ¿tú no metes el deíto ahí de vez en cuando? Hombre, de vez en cuando sí. El deíto, voy allí, pruebo, ves cómo van saliendo, hay que ver cómo salen, si salen buenos, salen malos. Lleváis chocolates a 11 países, creo recordar que eran, ¿cómo está siendo todo eso? Pues bueno, la verdad que las previsiones de campaña son bastante buenas, esperemos que el tiempo acompañe, ya que para esto es determinante. Si se adelanta el frío, pues tendremos mejor campaña y si la calor no se va pronto, pues se retrasarán los pedidos y la campaña pues mismará un poco. ¿A ti no te entran ganas de picotear de vez en cuando? No, es que va para nada. ¿Cómo no? No, no. ¿Pero no te gusta el chocolate? Me encanta, pero no es posible. O sea que tú serás una trabajadora fiel. Sí, sí. Luego en casa te pondrás hasta arriba. Yo me voy a llevar unos cuantos par caminos, ¿vale? Si tú quieras. Gracias. Aquí, ven. ¿Vale? ¿Cuántos metros cuadrados tenéis, Jorge? 1.600. Ajá. ¿Dame un momento? Sí, sí, sí. Ahora voy para allá. Venga. Jorge, ¿nos podíamos irnos de aquí sin hablar de algo que todos los años ya tiene su cita prevista aquí? Bueno, sí, el Belén de Chocolate de Ruta lo tenemos ya casi, 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 casi preparado para abrir las puertas el próximo octubre y estamos aquí por un rinconcito que no queremos enseñar todavía el Belén entero ni la temática de lo que está dedicado este año. Claro, adelanto que desde Semana Santa llevamos trabajando. Eh, Piedad, nos tenemos que ir, cariño, que nos tenemos que tener directo esta tarde. Ah, yo estaba esperando a vosotros, yo ya he terminado. Anda, vamos. Ah, vamos. Impresionante cómo se ha puesto, yo no sé si le va a caer malamente tanto de hecho. Eres grande, Piedad, eres grande, eres grande. Saludos, Anselmo. Bueno, volvemos con los tocados. Juan Carlos se ha metido para adentro en ese establecimiento que se ha encontrado en su paseo por la calle. A ver qué me enseña, Juan Carlos. Pues este directo, esto lo hago por aclamación popular, porque la de gente que me ha encontrado que me está diciendo, tengo boda, no sé qué ponerme, estoy de los nervios porque no encuentro nada. Chelo. Creo que he llegado al sitio. Ha llegado al sitio y creo que usted también. Sí. ¿Qué está buscando? ¿Qué ha venido a buscar aquí? Pues algo con glamour para ir de boda. Usted ya tiene glamour de sobra, pero hay que ponerse siempre algo especial. Algo especial, por supuesto. ¿Qué le estás probando tú, Beatriz? Beatriz Berrocal, que sabe muchísimo de tocados de Pamela, ella y su madre. ¿Qué le estás probando? Pues mire, le estamos probando una pieza que es para un traje para la noche, algo un poco más pequeñito, un poco con algo, una fantasía en cristal, que es la tendencia para trajes de noche. Y, bueno, hemos preparado algo no demasiado voluminoso para su peinado. Mientras ella se va viendo, Chelo, ¿usted se ve bien o no? ¿Le gusta? Sí, me gustaría ponerme el vestido delante. Pruebes usted, claro. La gente viene aquí modesto con sus telas, mira, ¿ves? Para probar, lógicamente. Así es como hay que hacer las cosas y las pruebas, lógicamente. Con la tela... Claro, porque se trata de personalizar el tocado y el sombrero, el complemento, para que el cliente vaya perfectamente adecuado. Y, sobre todo, buscar un equilibrio en todo. Modesto, no hemos venido a cualquier negocio. Ella es Rosario Berrocal, lleva 35 años dedicada en el centro de Málaga a hacer estas maravillas, que son tocados, son pamelas, son sombreros, que yo no los distingue, por cierto. ¿Usted ha conseguido incluso que algunas de sus diseños vayan a las famosas carreras de Ascot, esta donde va la élite? Todos los años hacemos siempre algunos trabajos, por lo menos tres, cuatro, dependiendo. Hay clientes fijas que vienen ya todos los años y lo que hacemos es ir cambiando los modelos. Por supuesto, la tendencia... Enséñame cositas, Rosario, porque queremos tener ideas para esta temporada, porque ya vienen muchas bodas. Bueno, hay que distinguir lo que son las bodas de mañana y de tarde, eso es muy importante. Las bodas de mañana normalmente, si es una invitada, va con traje corto y tal. Si es madrina, va con traje largo, pero hay una diferencia importante en el tocado de una invitada o de una madrina. Esto sería un tocado de mañana. ¿Tocado de mañana? De mañana. Y esto, si no le importa, yo me lo voy a poner. Póntelo. O sea, aquí te tiene que quedar bien todo. Bueno. ¿Está adivina? Esto queda así de mono. Qué elegante, ¿eh? Y sobre todo, lo más importante es que personalizamos el color en función del vestido del cliente. Categatrismo, estos, ¿se parecen o no? Un poco, ¿no? Madre, hija, idénticas, una le ha pasado el testigo a la otra, son igualitas. El relevo generacional. El relevo generacional. Totalmente, además, ella ya hizo diseño y ella lo lleva todo. Yo estoy aquí un poquito. ¿Qué sería esto que estamos viendo aquí ahora? Esto es una línea para novia, que nosotros trabajamos también en novia. Atención. Y esto es un tocado que es natural, esta flor. Esto se llama estabilizado, preservado. Entonces, en función de la necesidad de la novia, del vestido, de algún detalle, pues también le hacemos nosotros el tocado adecuado. ¿Qué es lo más exclusivo que tienes aquí? Porque, claro, veo este sombrero. Me ha encantado, por cierto, este sombrero cuando te lo has probado antes. Bueno, esto es un Chanel. ¿Un? Un Chanel. Chanel. Bueno, casi nada. Bueno, modelo Chanel. Modelo Chanel. El tejido Chanel. Y lo hacemos también relacionándolo con el vestido del cliente. Ah, que me lo ponga. ¡Póntelo! Hombre, pero si es que a ti te queda todo bien. Yo la invitaría a todas las bodas porque todo lo que se pone... Mira qué glamour, mira qué estilazo. Pues sí que es verdad, ¿eh? La cámara seduce. La cámara bien. Esto es un sombrero ideal para la mañana, ¿eh? Un traje corto, liso o Chanel. Y sobre todo teniendo en cuenta que depende del tejido del cliente, nosotros se lo hacemos. Absolutamente personalizado y a talla. Porque el sombrero es muy, muy, muy importante que vaya a talla. Quiero preguntar también a alguien joven por aquí, porque claro, esto no es solo para señoras, hay aquí una chica también joven. ¿Tú qué elegirías, por ejemplo, qué diseño que vas buscando tú? Sobre todo que pueda utilizarlo con el pelo suelto, con el cabello suelto, porque soy muy de tendencia de cabello suelto, entonces necesito algo que me acompañe. A ver, por ejemplo, Beatriz. Sí. Aquí la ven y ya saben directamente lo que le viene bien. Hombre, directamente. Así que la verdad es que es muy cómodo, porque al tener flequillo también y tal, necesito algún tocado que vaya bien. Nos quedaríamos toda la tarde aquí probándonos cosas. Hasta yo me pondría un sombrero, de verdad, pero tenemos todavía... Venga, prueba, prueba, prueba. Modesto, estamos en época de bodas, hay que ir ya buscando tocados y pamelas, porque nos casamos todos. Muy bien. Y hay que ir así de estupendos. Hay ideas para todos los gustos. Guapísimas. Oye, me ha encantado, ¿eh, Juanca? Bueno, preciosa, ¿eh? La próxima vez que te pases por ahí, entras en cualquier otro sitio. Porque hay muchas cosas que... Qué bonito. Me ha gustado muchísimo. Y hasta luego. Vamos de nuevo a Cádiz a completar lo que no faltaba en directo con María. Ahí a las orillas de esa bahía de Cádiz con el puente de la Pepa de fondo ya está la mujer de Lulu rellenando los pimientos con una habilidad extraordinaria, María. Hemos dejado a Nuria aliñando la carne. Mira qué tono tiene ya. ¿Y ahora estás haciendo qué? Pues ahora ya hemos limpiado los pimientos como dijimos antes y ahora ya estamos rellenándolos con todo nuestro cariño. ¿En cuanto esté en relleno, ¿qué va a pasar aquí? Pues en cuanto esté en relleno lo vamos ya al lío que se ha partido, al aceite de oliva que tenemos ya ahí calentito. Pues mientras tú sigues rellenando, Nuria, me vengo con Lulu porque Lulu es el encargado de la salsa. Salsita, sí, salsita. Balsata. Mira, escúchame, esto es... la mantequilla, ¿vale? Que se disuelva, después he echado la cebollita y ahora le voy a echar... el aceite, ¿vale? Que se repite un poquito, que sale un poquito, ¿eh? Repita, ¿sá? Esto es verdad, yo porque estaba en televisión, pero esto se coge con los dedos, ¿verdad? ¿Es verdad? Él tiene el carnet de manipulador. Claro, que está... Claro, ¿eh? Hombre, se viene a uno sucio, ¿eh? El moreno. ¿De dónde ha cogido el moreno, Lulu? Claro, pues claro. Que yo, porque... cuando estoy viviendo en la calle no me deja entrar en mi casa. No me deja entrar. Me tiene dos días afuera. Bueno, esto, mira, esto lleva la cebollita de posea, ¿vale? Y después lleva latita, nata, esto está para favorir, leche de coco y huevo. No, leche de coco. Y esto que no se puede decir lo que es, pero esto es de mi niña la India, ¿eh? India Martínez, no, de India. ¿De dónde lo traes eso? Esto es de la India. Hombre, viene el avión, pero que es indio, es indio, ¿verdad? Masala y y tandoori. Que eso es lo que le va a dar el color que tiene la salsa al final. Claro, esto es lo que le va a dar el sistema, esto lo juntamos la India con Cadi. Y es lo que le da eso. ¿Vale? Mira, esto después un lío, mira. Ya está muy rico, esto está muy rico. Si tú eres Lulu, ¿tú dónde estamos exactamente? Estamos en el mismo en donde le vamos a su cuenta del mundo. En el chiringuito del Lulu, Taperea Gastrobar. Aquí te invitamos a palillos de dientes. A agua. A servilleta. A servilleta, lo que tú quieras. No, escúchame, no pones nada, no pones que sea mío, pero vamos. Mira cómo está esto y no estoy regalándola, ¿eh? Esto es lo que pasa que es que la gente muy bien de precio y la calidad. Y las vistas que tenemos, Lulu, las vistas que tenemos. Las vistas, el servicio, el ambiente. Es los pre... Exactamente. Y Nuria, lo importante es Nuria. La calidad, mi huevo, es importantísimo, mi huevo, es importantísimo. La más importante. La mirada, la mirada que acaba de decir Nuria, creo que nada más que la ha visto. Yo cerro hasta los ojos y todo, no sé lo que quería decir con eso. Sí que estaba en el cielo o en el infierno. La verdad es que sí, que va muy bien el chiringuito, tanto este de aquí de Cádiz como la segunda de Puerto Real, que también le damos los desayunos buenísimos y una gran variedad de tapas y un personal bueno también. Una comida espectacular de la que os vamos a enseñar ahora una muestra, pero eso tú enséñame friendo pimiento. Yo ya viajando, ¿vale? Mientras que se van haciendo los pimientos, pregúntale a Lulu una cosa que todo el mundo se está preguntando, ¿vuelve Lulu a la chirigota del sheriff o no vuelve? Sí o no, con eso me basta. Te has quedado tú sin batería. ¿Vuelve Lulu a la chirigota del sheriff? ¿O no vuelve Lulu? Ah, bueno. Yo quiero volver a la chirigota del sheriff, pero es que el sheriff canta mucho y yo no puedo. Mira, yo me levanto todos los días, de los uno, ¿eh? Yo me levanto todos los días a las cinco de la mañana y llego a mi casa a las ocho y media o nueve de la noche y me dice, me duxo, cero y me dice, me voy a te pon a roncar, digo, te bailaré brindá, ¿qué quieres decir que te bailaré brindá? Digo, yo estoy reventado, cariño. Y ahora, cierto, yo llego en Puerto Real. Llego a mi casa después de tres días y ahora vete para acá a dinzalla y a las doce de la noche para Puerto Real al revés. Esta con la cara de... Menos más que le he dicho sí o no, ¿eh? Te da cuenta, ¿no? Tío, papá, no te veo para nada. O sea, me Lulú, hay que hacer un esfuerzo, Lulú, hay que hacer un esfuerzo que te chamo de menos. Bueno, puedes salir, pero cuando cante menos. Vamos a enseñarnos los platos que tenéis por aquí y en la carta también que al final nos vamos a quedar sin tiempo. Platos de plástico, ¿eh? Plástico, mira, mira, mira. Esto como de hecho, entra por los ojos. Vamos, yo es que cuando los haces yo ya me he quedado con... ¡Qué bueno! El calamar relleno, igual que los pimientos, relleno con sus papitas por derecho. Esto lo hacía mi madre antiguamente y le cogía la misma receta, ¿eh? ¡Qué bueno! Esto es rulo de pollo relleno de jamón y queso, ¡guau! Que dice la gente que con el lado y tenemos el buen soy y nosotros doscientos cincuenta y seis. Así, leadito. Lo hemos leado a los tres quesos, ¿vale? Cordón blue, que es los dos filetitos de cerdo con jamón y queso por dentro, con salsas de almendras. Estato buenísimo. Y esta es la salada que más engolo del mundo. Magnífico. La salada que más engolo del mundo. Lulu, remátalo con algún cumpleo, alguna complita que nos vamos, alguna cuarteta que nos vamos. El amor verdadero. Lulu, cántate, cántate algo. Los postres que no pueden faltar tampoco, Modesto, cántate algo, Lulu, mientras yo lo pruebo, que tenemos aquí el plato terminado. Cántate tu algo, Lulu. Qué bonito es el amor, qué bonito es el amor, el amor de madre, el amor de un hijo, el amor primero. Pero el verdadero, verdadero, verdadero es el que entra por el abuelo. Por favor. Que no tenga cubierto, Lulu. Mañana, y para la misma hora.